Muy buenos días a todos querida audiencia y bienvenidos a un nuevo video más para mi canal chicos, el cual no tenía contemplado subir, realmente no tenía contemplado subirlo principalmente en esta semana porque estoy un poco, como decirlo, atiborrado de trabajo en realidad, entonces dejé programado contenido para que se liberara en los primeros 3 días nada más y este video me tomó completamente por sorpresa, miren, sé que les comento luego que no checo mucho mis redes sociales, y toda la cosa, pero en realidad, quiera que no, en ocasiones sí me llego a meter porque parte de mi trabajo involucra estar haciendo monitoreo en redes sociales, páginas, cosas por el estilo, y hacer magia, solamente vamos a dejarlo así. Entonces, estaba yo revisando Twitter y me encontré con que Kirby estaba en tendencia de gaming y cuando lo reviso, BAM BABY, se anuncia un nuevo juego de Kirby, el cual parece ser que es un juego de 4 jugadores, y está diciendo que es un juego de carreras por lo que veo a través de deliciosas pistas de obstáculos, recoge la mayor cantidad de fresas, ok, y acaba con tus competencias utilizando habilidades conocidas. Prepárate porque Kirby's Dream Buffet se lanza exclusivamente en Nintendo eShop este verano. No he visto el trailer, no he visto el trailer, lo único que he visto es esto, que está en tendencia y estaba esta publicación logo logo, wey, no tengo ni la más mínima idea de lo que va a haber aquí, pero creo que valía la pena hacer una reacción a esto, entonces nada más déjenme hacer más grande esta cosa, para que se pueda visualizar correctamente, y vamos a ver de qué se trata el Kirby's Dream Buffet, wey, ya me da, me da risa el nombre, pero vamos a ver de qué, de qué, de qué se trata, ok. Ok, este es un cinemático, como siempre, detalles bien puliditos. ¿Y ahora? ¿What? La cara del Kirby, wey. Ahora su pastel se volvió gigante, corre Kirby, come como si no hubiera mañana. Ah, llegan las copias de Kirby. Ok, y luego, Kirby's Dream Buffet, ok. Men, por si alguien pregunta esto, se huele a spin-off y obviamente no es canon, no es canon. ¿Qué? Ok, yo creo que es el tornado. O no estoy seguro si es el spike, ese fue el roca. Ahorita salió, what the fuck. ¿En verano disponible en eso? ¡Ven! ¡Qué verga fue esto! Pues, eh... Para los fans que querían, wey, para los fans que querían una secuela de Kirby's Air Ride, digamos que de manera espiritual llegó, de manera muy espiritual llegó en esto nada más que fusionado con el concepto de... ...de... ...Gourmet Race, y un poquito con el concepto de Kirby's Canvas Course y todo eso. Les iba a comentar, esto a leguas es un spin-off por si ahí alguien se vuelve loco y diciéndoles... ¡Master Honey Grace y Hans son canon, el mono de Kirby! No son canon, es un spin-off, es un spin-off, está mamada. Pero, wey, no puedo creer que agarraron el concepto de Kirby's Air Ride y lo mezclaron con Gourmet Race. De hecho, se ve precioso. Como siempre, se ve bien cuidadito. Este no sé si está utilizando la habilidad Will, porque ahorita en la parte de atrás... ...creo que aquí hay como una... ...como un pedestal. Creo que esto es lo que te da los poderes, pero no sé si esta es llanta o qué diablos es, wey. No tengo ni idea. Ok, a eso se refería con la pista de obstáculos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué es eso de ahí atrás? Estas cajitas... ...me recuerdan un poco a las cajas de objetos de Mario Kart, wey. Pareciera que fueran las cajas de objetos de Mario Kart, porque por algo están brillando, wey. Luego, parece ser que vamos a tener un modo batalla, wey. Y ahorita por lo que veo, no sé si... Bueno, obviamente entre más comas parece ser que más gordo te vuelves. Pero no sé si el ser más gordo haga que venzas a tus enemigos, recolectes más, este... Por lo menos no me da la impresión de que se dificulta el control, pero debería de haber algo. Mira, este de acá viene con algo, wey. Les digo, este no sé si es Will, no sé si es Spike. Pero de aquí se ve, creo que son sus patitas. Algo está utilizando, nada más tiene un impulso adicional, wey. Por cierto, dat referencia al gordo. O no sé si es Lolo. Ok, este sí, Alewas es Tornado. Este Alewas es Tornado. Pero no sé si lo sacó de un postre. De hecho, no se ve. Nada más, este... Se equipa con él, usa Tornado. Y utiliza todo. Este es Roca. Este es Roca. Y los manda todos a volar. Men, qué diab... A ver, esto es lo que me da risa, wey. Todos los kirbis gordos. Y gana el que más gordo se ponga. Por cierto, solamente un dato cultural. Si se preguntan por qué hay unas manos aquí flotando, no sabría yo decir si se trata de Mastery Crazy Hand. Que ya saben que hicieron un cameo en... ¿Cómo se llama? En Kirby and the Amazing Mirror. Pero acuérdense que también había una mano que creo que no está especificado su nombre. Y aparecía únicamente en las pantallas de Game Over. Ya sea para despertar a Kirby. O si tú le decías que no querías continuar. Lo agarraba, lo cargaba y lo ponía a dormir en la luna. Y hasta le acariciaba su panchita. Creo que son estas mismas manos, wey. No creo que tenga ninguna relación esto con Smash. Tampoco ni nada por el estilo. Esto es nada más como para presentar un... Un anunciador genérico. Pero, wey... ¿Se ven bonitas las pistas? O sea, el detalle artístico con Kirby nunca falla, wey. Nunca falla el detalle artístico y todo. Lo que sí me gustaría saber es si van a utilizar los efectos de sonido que llevan ocupando desde... Desde... Hace ya bastante tiempo. Pero por lo visto creo que sí, wey. Digo, no estaría mal que pulieran un poco la parte del audio. Aunque sí, los efectos de sonido están muy bien. Pero sí, ya falta una pulidita nada más, ¿no? El juego se ve realmente bien. De hecho, vamos a ponerlo otra vez. Porque aparte el tráiler es que está precioso y está muy hilarante, wey. Las pistas creo que se ven bastante bien. No sé si esas son como... Las que salen más adelante son como arenas de combate o algo por el estilo. Y lo que me gustaría saber es si este juego va a estar como el Super Kirby Clash. O sea, que se descarga gratis. Porque no he checado nada. Y nada más dentro del juego va a tener como microtransacciones. Ya sea para que te den algo, un skin o algo por el estilo. Únicamente para estética. Digo, las pistas están bien, pero los fondos de los mapas como que no me gustan, wey. Es que es un color sólido. O sea, vean. Un color merengue, un color morado. Un color aqua o algo por el estilo, amarillo. Y no podíamos poner aunque sea, no sé, una mesita. O sea, sí que se va como una cocina y tenemos una mesita ahí con platillos y toda la cosa. Y estos güeyes van corriendo por ahí. Eso estaría bien porque los fondos sí están muy pinches genéricos, wey. No me agradan para nada. Es lo único que no me gusta porque siento que están en el vacío, wey. Yo espero que no se note mucho porque esta cosa dice que va a salir en verano. O sea, va a salir en cualquier momento. Yo espero que no se note mucho. Que se pueda olvidar el detalle. Pero sí me gustaría que pusieran algo. No, no tanto detalle. A lo mejor si me ponen un cielito, un mini bosquecito. X, ¿no? Algo por el estilo. Pero se ve cagado el juego. Se ve cagado el juego la DVD. Entonces, chicos, este... No sé qué piensen de lo que acabamos de ver. Pero yo creo que se ve como un juego interesante. Así que déjenme sus comentarios aquí abajo y yo los estoy leyendo, ¿sale? Entonces yo les digo a todos ustedes que muchas gracias por ver. Y hasta pronto, compañeros. Stay fresh. Bye, bye.